Invito entonces al escenario al doctor Jeffrey Weiss, experto en acceso de asuntos regulatorios y comercio internacional. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias a Ana María por invitarme aquí hoy para hablar sobre tendencias regionales en buenas prácticas reguladoras y el camino a la competitividad. Hace 15 años trabajando en el tema regulatorios, fui entrenado en los Estados Unidos sobre estándares regulatorios por muchos años. También fui el deputado dedicado con los requerimientos de la unidad que supervisa los procesos regulatorios en los Estados Unidos. Entonces me gustaría hablarle un poco acerca de comparaciones particularmente con respecto a Colombia basado en los proyectos que yo he estado trabajando con respecto a la Agencia Americana para el Desarrollo. Y también así como en nuestros tratados y el objetivo del proyecto es el de tener una coherencia regulatoria, proporcionar la capacidad en la América Latina y en Sudamérica de lo que hemos mirado, cinco países de Colombia, Costa Rica, México, Perú y los Estados Unidos y estuvimos mirando en una base horizontal en términos de cómo esos sistemas regulatorios trabajan a nivel y después nuestros colegas estaban mirando los dispositivos médicos. Entonces, antes de entrar con el sistema regulatorio en Colombia, encontramos en la región, quisiera hablar lo que necesitamos, lo que significa de la coherencia regulatoria, ¿qué hablan sobre la coherencia regulatoria? Hay una coordinación central, necesitamos unas buenas prácticas regulatorias, mirar ese proceso en el gobierno. Es muy importante en implementar las prácticas regulatorias y luego esas buenas prácticas regulatorias son cosas como tener un proceso transparente. No escucho bien, muy bajito el volumen, ¿me puede subir un poquito? Bueno, la coherencia regulatoria es extremadamente importante y mejora los resultados regulatorios mucho más competitivos, las personas que invierten van a tener legitimidad en los procesos legítima, de legitimación, con las barreras. Algo que puedo hacer, algo mucho más claro, trabajando sobre las regulaciones con las agencias regulatorias, con las agencias de comercio, con la Casa Blanca. La regulación es política, no hay ningún escape, no podemos escapar a este hecho. Yo superviso los procesos regulatorios en la administración Obama desde el 2011 al 2013 y puedo decirles que es mucho más difícil publicar una regulación antes de una elección que después de una elección. Es mucho más difícil escribir una regulación cuando el desempleo está alto que cuando está bajo. Va a ser una regulación diferente. Y la administración de los Estados Unidos, en algunos aspectos ha sido difícil de legislar. Yo totalmente entiendo que van a haber procesos políticos, pero cuando regulamos la coherencia indica que toca hacerlo objetivamente con un staff profesional, con un proceso transparente, tomando decisiones con base en la evidencia. Y eso es lo que nosotros queremos ver. Entonces, hay una cantidad de impulsores en la región para mejorar el marco regulatorio y hemos visto cada sistema en cada país de la región, todos están evolucionando, todos quieren mejorar sus sistemas y todo el mundo está buscando mejorar la protección en el sector de la salud para poder crecer y atraer inversiones, combatir la corrupción. Una de las cosas que es interesante es que hay restricciones en cuanto a recursos en la mayoría de los países, en cuanto a cómo pueden dedicar su personal y los fondos y eso a veces limita el número de regulaciones que factiblemente se pueden mirar en un periodo de tiempo específico. Del lado externo, yo encuentro que los países están luchando para cumplir con las reglas de la Organización Mundial de la Salud. El proceso de las sesiones de la OCDE ha sido extremadamente útil y Colombia presentó varias políticas de mejoramiento que se pueden implementar. Costa Rica también está haciendo eso. Y en la región, países han visto el sistema regulatorio de los Estados Unidos y del Reino Unido, así como también el de México, que tiene uno de los sistemas regulatorios más avanzados de la región. Entonces, vamos a entrar a la coordinación central primero y luego hablaremos de las prácticas regulatorias y resaltaré algunas de las cosas que encontramos en Colombia. Entonces, la coordinación central como un concepto todavía está en su infancia y está evolucionando. Y nosotros encontramos varias estructuras organizacionales en los países que hemos visto y no lo hemos visto todo aún. Estamos trabajando en la región. Algunos países tienen algunos entes centrales de coordinación. En los Estados Unidos es la oficina de asuntos regulatorios donde yo trabajo y otras estructuras organizacionales que tienen un solo ente de coordinación y una segunda agencia que provee apoyo para regulación técnica. México tiene un sistema parecido y se ha expandido en términos regulatorios porque eso va a jugar un rol mucho. Entonces, la regulación técnica es un término de la Organización Mundial del Trabajo y eso puede ofrecer características de productos, regula procesos y métodos de producción, etiquetado, embalaje, requerimientos. Muchas regulaciones farmacéuticas van a caer en esa categoría de regulaciones técnicas. La asignación de precios y reembolsos, eso también va a caer en la categoría de regulaciones no técnicas. Y esto cuenta con alguna importancia. Lo que hemos visto es que muchos países no tienen un ente central de coordinación que están trabajando en ese sentido y hay diferentes entidades con funciones de desempeño coordinativo. Y eso es lo que nosotros hemos visto en Colombia. Hay varias agencias que están involucradas en alguna forma de coordinación en el proceso regulatorio y se ha establecido un departamento que establece mejorías regulatorias en Colombia. y cuando visité recientemente este año, queda claro que ellos están trabajando en decretos y otras medidas para realzar la autoridad y convertirse en un cuerpo central de coordinación. Y eso con mucha probabilidad va a caer dentro del grupo regulatorio. Se ofrece supervisión de reglas y se modifican las cargas administrativas. Esto de hecho me recuerda a una función que mi agencia de los Estados Unidos los realiza bajo la ley de producción de papeleo en términos de cargas administrativas y asegurando que haya el menor volumen de carga posible. Y es parte de las funciones de mi agencia en los Estados Unidos. El ministro de Comercio tiene autoridad para mirar reglas que tengan un impacto en el comercio internacional o regulaciones técnicas para asegurar que dichas medidas cumplan con las reglas de la Organización Mundial del Trabajo. Tenemos la superintendencia que mira reglas que podrían tener un impacto en las competencias y también el departamento jurídico y la oficina del presidente tienen que revisar las regulaciones antes de que el presidente firme los decretos y los mismos sean publicados. Ahora, en términos de la ubicación del ente central de coordinación es importante porque queremos que dicho ente esté localizado en un lugar gubernamental que de hecho coordine las regulaciones en todo el gobierno y tenga una capacidad de disuadir los reguladores para que implementen los cambios necesarios con base en los comentarios del público. Las funciones de coordinación tienden a ser ya sea a través del comercio-economía o de planeación en Colombia con base en mis conversaciones de este año quieren virarse hacia la dirección de los Estados Unidos de que el departamento de planeación lo haga y hay personas que en su experiencia entablan que esta es la mejor dirección y hay un presupuesto para todas las agencias y como pueden imaginarse hay un control de topes a los que hay que prestarle atención cuando hablemos de regulación. También hay un concepto de presupuesto regulatorio que ha sido impulsado en los Estados Unidos que acaba de decretarse en México, en Canadá se adoptó en el 2016 y se trata de un nuevo concepto que básicamente requiere en términos generales que se establezcan diferencias de que cada vez que se regule algún sector el costo de esa regulación vamos a traer muchas más regulaciones que cubran esos costos de tal forma que se equilibren. Así que estamos intentándolo o sea a través de una orden ejecutiva y estamos viendo cómo va todo y si la administración subsiguiente va a mantener eso en pie. El ámbito de la coordinación central difiere dependiendo de los países. México tiene una autoridad central grande 128 personas haciendo esto en paralelo y ellos revisan todo. Mi agencia tiene más o menos 45 personas. No lo revisamos todo solamente las regulaciones que son significativas entonces básicamente son regulaciones que podrían ser muy costosas y que involucran múltiples agencias y que tienen un gran impacto sobre el presupuesto o que generan problemas de políticas. Costa Rica, su autoridad central de coordinación genera regulaciones que regulan las cargas administrativas lo mismo con Perú. Perú también ve regulaciones hay un PCM en Perú y también miran regulaciones que requieren la aprobación de una o más agencias para garantizar que haya coordinación. Ahora Colombia nuevamente no tiene una coordinación central a este punto. Las regulaciones que tienen que mirar MINTIC y la superintendencia y la función pública son regulaciones que requieren firma del presidente son decretos y en Colombia hasta donde entiendo eso es determinado por los reguladores ya que no hay ningún tipo de coordinación central de función de coordinación central titular esto tiene que ser revisado. Una de las similitudes que encontramos a través de los diferentes gobiernos es que cada uno tiene agencias independientes en muchos casos en los Estados Unidos hay gente que les gusta que las reglas sean revisadas. Es interesante ver que todos tienen esa misma estructura alrededor de toda la región. Y lo último que quería tocar es la autoridad de revisión del ente central de coordinación y cómo se ve. En la mayoría de los casos en la región si tenemos una función central de coordinación tiene que ser de facto tiene que ser obligatorio. Si hay un PCM y hay problemas con la regulación ellos pueden suspenderlo a menos que se hagan cambios. En Perú de hecho hay varias capas donde las agencias miran las reglas de los reguladores para que aprueben los diferentes exámenes. Colombia no tiene todavía esa función. pero por decreto MINSID mira los compromisos de comercio para garantizar que cumplan la función pública maneja las cargas y las dos unen sus opiniones. Si no tenemos una opinión positiva no se puede proseguir y luego hay algunos problemas también de opiniones no vinculantes. Mi conclusión en términos de coordinación central es que Colombia tiene espacio para mejorías. Yo pienso que hay una cantidad de modelos internacionalmente en la región de los que se puede elegir y no hay una forma única de hacer esto. Yo pienso que hemos visto que hay distintos modelos y que esto va a suceder en diferentes etapas. Yo pienso que para el departamento de planeación tienen que conocer esto conocer el apoyo ojalá la próxima administración esté de acuerdo y brinde soporte a nivel de la coordinación central en Colombia. Ahora la segunda parte que quiero tocar es las prácticas regulatorias. Estas son las prácticas que la autoridad central tiene que aplicar a lo largo de todas de todos los ámbitos. Vamos a mirar esto rápidamente. Entonces los pronósticos regulatorios tener un plan de tal forma que todos sepan qué regulaciones vienen y aproximadamente en qué momento en Colombia y los Estados Unidos ambos tienen una agenda regulatoria anual. A veces esto puede ser más preciso que en otros momentos. Es difícil decir exactamente cuándo una regulación va a ser finalizada porque no sabemos cuántos comentarios vamos a recibir necesariamente. Pero hay muchos países en la región que todavía no tienen agendas regulatorias si hacen algún tipo de planificación cuando se trata de normas pero eso es todo. Así que es un área en donde la región necesita mejorar un poco. Todos tienen una publicación oficial algunos tienen un portal en línea para hablar respecto de regulaciones. Colombia no tiene una todavía pero con base en mis conversaciones con el Departamento Nacional de Planeación eso está en construcción y pienso que todavía planean tener eso listo para final de año y yo pienso que eso sería sumamente importante para Colombia. Yo pienso que la transparencia es una de las prácticas regulatorias más importantes para poder comentar sobre regulaciones y poder ver la evidencia en los documentos electrónicos y eso es sumamente relevante y genera más rendición de cuentas para los reguladores y ayuda a mejorar el análisis. Ok, mirándonos hacia el proceso de los comentarios públicos y volviendo a lo que mencioné anteriormente hay una diferencia en todos los sistemas entre las regulaciones técnicas que están cubiertas por las reglas de la ILO y otras regulaciones y es importante que haya una formalidad en la implementación. Entonces, lo que vemos en toda la región es que hay regulaciones estrictas para diferentes regulaciones que para otros tipos de regulaciones. El Ministerio de Trabajo no quiere ir a Ginebra y escucharme criticando las regulaciones. Creo que va a haber mucho más escrutinio en cuanto a esas regulaciones que en otros tipos de regulaciones. Entonces, el comentario es que el periodo parece ser más extenso entre 60 y 90 días en comparación a 20 o 30 días para otros tipos de regulaciones y se requiere que los comentarios se tomen en cuenta, lo cual es otra obligación del acuerdo de la OMC que no es el caso por lo general en todos los países para otros tipos de regulaciones. Todos los comentarios se publican a través de la región en sitios web de regulaciones portales electrónicos en Colombia hasta donde entiendo las regulaciones técnicas y sus comentarios y otros comentarios regulatorios eventualmente se publican en su pop. Yéndonos al análisis regulatorio la parte más importante de ese análisis es hacer la evaluación de impacto. Entonces, eso mira las regulaciones, ve los costos y sus beneficios, mira el costo y los beneficios de otras alternativas y utiliza ese análisis para seleccionar la regulación que maximice los beneficios netos para la sociedad y heredas se utilizan en diferentes puntos en Costa Rica, Estados Unidos y México, simplemente en Perú, pero mi entendimiento en estos países es que solo se hace esporádicamente, todavía hay trabajo por hacer. En Colombia se convirtió en un requerimiento para la regulación técnica en enero, entonces todavía es nuevo y el departamento de planeación cuando hablé con ellos están trabajando un decreto para cubrir otros tipos de regulaciones también. El análisis regulatorio se publica a lo largo de la región y nuevamente esto va a incluir la IRA que ha sido publicada en su formato operacional. El rol de la función pública en Colombia es única hasta ahora de los países que yo he visto, nuevamente, esto es muy similar a lo que las agencias están viendo en términos de imponer una carga de papeleo o una carga de reportes tal como se hace en los Estados Unidos. Hay que proveer una justificación por escrito y explicar cómo va a funcionar, cuántas horas se van a dedicar a eso antes de poder tener la aprobación de función pública. Estas son cosas que yo siento son muy beneficiosas y espero que otros países de la región miren a los ejemplos de Colombia en ese sentido. En términos del uso de la ciencia y la regulación y de análisis con base en riesgos utilizando ciencia y datos confiables. Este es un área en que muchos países en la región todavía tienen algo de trabajo que hacer en algunos países. Hay inicios en enero y tiene que preparar la IRA que incluye análisis de riesgo en cuatro minutos. Y tenemos que ver esto en pie con el tiempo pero todavía está en su infancia en Colombia todavía no hay política en cuanto a la ciencia o el uso de un abordaje basado en riesgos. Entonces esto va a tomar un poquito de tiempo y nuevamente el análisis de el requerimiento de análisis de riesgo y las agencias tienen que identificar categorías de nivel de riesgo así que todavía hay que iniciar. Ok, quiero hablar un poco al respecto de normas o estándares. No hay ninguna definición común de normas en la región o una definición de normas internacionales en particular. Varios países ven diferentes entes en el desarrollo de normas internacionales. Eso crea un problema porque potencialmente hay una divergencia ya que los países utilizan diferentes normativas y no hay suficiente interacción entre los sistemas regulatorios de los países y los sistemas de normatividad. En los Estados Unidos tenemos el mismo problema. Se nos ve de forma separada. Hay que integrar y hay agencias que tienen que realizar un análisis de las normas que están disponibles cuando estén implementando la regulación y debe haber una alta carga para el uso de normas internacionales como base para las regulaciones en vez de hacer algo que sea específico para el país. Se trate de no utilizar los estándares internacionales o utilizar los estándares internacionales pero cambiando algunas cosas lo cual genera un problema en términos de poder enviar el mismo producto a distintos mercados sin tener diferencias específicas sea el papeleo sea el etiquetado y que las cosas sean tan convergentes como sean posibles y poder eliminar algunas diferencias regionales en algunos casos tampoco hay guías no hay pautas en la región en cuanto a evaluación de conformidad la evaluación de conformidad se refiere a los procedimientos que se utilizan para demostrar de que de hecho cumplimos la regulación entonces no hay guías en ningún país en cuanto a si se requiere o no ensayos inspecciones o verificaciones debe haber una tercera parte independiente no hay pautas al respecto en los Estados Unidos de hecho colocamos apenas hace dos años una política que que es relativamente nuevo y esperamos promover eso un poco dentro de la región porque creo que va a ayudar si todo el mundo está mirando los mismos criterios para el desarrollo de esos procedimientos y que sean más similares cada compañía con la que hablo dice si no se trata de una norma hay un problema y cada país tiene diferentes procedimientos para demostrar que hay que hacer pruebas cada vez diferentes tipos de papeleos lo cual conlleva a diferencias y eliminar eso podría ser de gran ayuda hablemos un poco sobre la entrada en la fuerza esta es una obligación tributaria que tenemos que estar seguros con seis meses después de una regulación entra en la fuerza y es un escenario que se debe cumplir esta obligación se cumple con las regulaciones técnicas como pueden mirar con las regulaciones técnicas los periodos de tiempo antes de que sean efectivos debe ser más o menos mayor un tiempo mayor 60 días para México podría ser 180 días WTO en Colombia son por lo menos 90 días según la organización AMT diferentes regulaciones no hay ningún requerimiento que dirijan este periodo de regulación o menos bueno del último tema que me gustaría hablarles sobre una revisión posterior son reguladores que miraron las medidas los legisladores que estaban mirando con frecuencia si necesitan modificar o hacer o trabajar o depurar y esto tiende a no ser muy efectivo en lo largo de la región incluyendo en los Estados Unidos generalmente si no se revisa una legislación en el primer año nadie no se cumple creen que eso está bien y es mucho más difícil de que también un juicio que la regulación se justifique es mucho más difícil de moverlo atrás entonces es importante que se trate de volver es mucho más difícil bueno el Colombia y Perú están haciendo nuevas fuerzas están haciendo nuevos intentos para mirar que también va a trabajar esto en los siguientes años Perú sacó una ley recientemente donde se habla de toda legislación todas las regulaciones técnicas cada tres años deben ser revisadas y esos primeros reportes se cumplen hasta final del año miraremos cómo les va en Colombia se requiere cada cinco años y la primera se cumple en el año entrante en enero y entiendo que si no se han mirado las regulaciones técnicas para este tiempo límite entonces expira ahora los legisladores están mirando aquellas leyes antes del 2014 el departamento el departamento de planación está creando está creando nuevas revisiones con nuevas legislaciones también con nuevas leyes pienso para cerrar algunas cosas que debemos tener en cuenta en la región en México México es el líder en revisión regulatoria en la región con una ley general que acaba de pasar hace algunos meses va a ser muy interesante mirar si la nueva administración de López Obrador va a implementar esta ley general pero no se ha tratado anteriormente es extremadamente ambiciosa entonces lo que están tratando de hacer en México es que adicional a tener una revisión regulatoria de las leyes de las legislaciones en el gobierno central cada estado mexicano que también hace lo mismo cada estado va a tener una comisión de mejoramiento regulatoria y ellos cada uno entonces van a estar en los tres niveles van a estar trabajando esto es extremadamente ambicioso y fue ejecutada y bueno fue lanzada en la administración anterior miraremos cómo va a estar acá en la nueva administración bueno el presupuesto regulatorio la implementación de esto en los Estados Unidos en México vamos a mirar también si funciona o no pienso que tener una regulación una legislación afuera otra adentro es muy difícil de hacer una regulación un presupuesto regulatorio es mejor en general y manejarlo tanto unidos implementar una revisión en Estados Unidos Colombia y Perú también vamos a mirar una cooperación regulatoria internacional mayor particularmente con la alianza pacífico en muchos países que tienen a ser más que son más dinámicos en ese espacio incluyendo Colombia y también vamos a observar las la asociación que probablemente nos va a afectar más adelante este año y vamos a mirar una línea una alineación con la específica incluyendo con la parte farmacéutica yo ya cambié y ya hice perdón el proyecto diseñé el proyecto el bosquejo el borrador de este modelo Costa Rica va también realizar el proceso de OSD de la OCDE también áreas de mejoramiento políticas de ciencia estándar también como el procesos de mejoramiento son lo que más se va a trabajar y lo más importante donde vamos a mirar nosotros en Colombia la evolución con las coherencias regulatoria su ámbito va a estar encontrado y se va a mirar qué tan importante el papel del departamento de planación nacional se involucra la autoridad va a regular va a mirar y revisar las regulaciones los cambios para las políticas con el impacto de regulatorio antes y después y así por supuesto Colombia hace parte de la Alianza Pacífica también va a estar muy interesada en mirar si alguna de las disciplinas de la TTPPP pueden ser copiadas asimiladas y en algunas otras áreas estará muy interesado en observar otros sectores también entonces pienso que hay una gran oportunidad para que Colombia haga buenas prácticas en la nueva administración también en los años que están por venir y como ya lo mencioné en algunas áreas pienso que esto va a tomar un poco de tiempo en todos los sistemas incluyendo el sistema en los Estados Unidos estos tienden a evolucionar y llevan diferentes etapas para mí ha sido un honor haber llevado este análisis y esto puede estar disponible en inglés en español en línea el próximo mes miramos todos estos sistemas regulatorios en detalle tenemos diferentes tablas gráficas desde el principio hasta el final entonces de nuevo hay muchas maneras de hacer esto de manera efectiva y eficiente y miramos también en mejorar el desarrollo regulatorio aquí y en toda la región si hay algunos intereses en algo con relación a la parte farmacéutica con las prácticas regulatorias nos gustaría mucho discutirlo con ustedes muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un feliz fin de semana Muchísimas gracias al señor Weiss por su intervención y para aplausos de la salud del 25º foro invito a la doctora Ana María Vézga directora de la Cámara de la Ingencia Farmacéutica del 25º Gracias.